Se dice de mi Se dice muchas cosas Mas a mi no me interesa Muy de malas se jodieron Porque yo seguiría así Yo se que muchos me tienen tremenda envidia Y suspiran y se mueren cuando estoy con Ocoró Y mas de uno es tardío aquí conmigo Porque bailo al escondido Y tengo tremendo flow De bravasol, de malas pues Pueden llorar, aquí no fue Mas el helicóptero en el que ando yo María Fernanda Me lo envidio y no dirán nada de mi Y esta bruta es para mi Ya los jodí Y de malas y de malas y pueden llorar